Es un montón. ¿Cuántos miles de euros Elegante por una de sus cadenas favoritas? Desde que se convirtió en el referente de la cumbia 420, Elegante empezó a darse sus gustos y a invertir los millones que gana mensualmente en todo lo que le llame la atención. Como una impactante Ferrari negra. Y entre esos artículos hedonistas que deslumbran a Elian Valenzuela, se incluyen las joyas. A Elegante le fascinan las cadenas doradas que suele lucir en su cuello. Y en los últimos días el mismo artista contó la sideral cifra en euros que pagó. Billete sobre billete, para llevarse a su casa ese collar de lujo. Así lo dijo ante un tiktoker español que lo encontró en la calle en su última gira por Europa. Todo lo oqueado como siempre con ropa de marca de último modelo, gorrita, buzo y... Claro, su infaltable cadenón que en pesos vale, mejor ni hacer la cuenta por estos días para no deprimirse fuerte. Esto me salió 700 euros, empezó el papá de Jamaica a detallar, señalando el conjunto deportivo blanco. Y siguió con el dato más impactante de su outfit estilizado, lo que vale es la cadena. Que salió 50.000 euros. La gorra 100 euros y la zapatilla 150 euros. Hace unos días, Elegante mostró a sus seguidores cómo quedó la casona que se construyó en General Rodríguez. En el barrio Bicentenario, donde nació mi palacio, expresó el joven, emocionado. Ante la propiedad que tiene tres pisos, una gigantesca piscina y un amplio jardín. Dato para destacar, la nueva casa de Elegante se encuentra exactamente al lado de la vivienda de su mamá. Y cuenta en su fachada con un mural en homenaje a Diego Maradona, una muestra de su admiración al ídolo del fútbol argentino.